Bueno muchachos, en el día de hoy estaremos sobreviviendo con el Tericinosaurus, el nuevo dino de Tecurse Isle. Así es chicos, hoy estaremos sobreviviendo con él y bueno, estaremos practicando también el PvP, quizás, no lo sé, depende de qué tantos peligros acechen. Y es que hay que recordar que cada vez que un dino nuevo entra al juego, los jugadores se disponen a cazarlo. No sé por qué, yo creo que es una tradición de bienvenida o algo así, pero bueno, aquí estamos chicos. O sea, estoy con 19% y es que bueno gente, la verdad que le quise ahorrar un poquito de tiempo del 0 al 19% porque no hay nada interesante que hacer, ¿vale? Así que bueno, nos vamos a disponer a quedarnos por esta zona por lo menos un buen rato en lo que crecemos más. Y ya de primera impresión estoy viendo que viene un Baryonix allá de fondo chicos, entonces hay que tener demasiado cuidado. Y es que vamos, o sea, no tengo el crecimiento suficiente como para darle frente, aunque pareciera que no es adulto, ¿vale? Y es que cuando se iba a acercar o no lo veía por el pasto, pero ya que sí lo veo, así que vamos a buscar una zona, una buena zona. Yo creo que aquí está bien para darle PvP por si viene chicos, porque me va a atacar si o si, gente. Entonces vamos, 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 ok, perfecto. Creo que está como al 80% ese Bary y bueno, no me atacó chicos, me voy a alejar un poquito si, oh, sí, 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 sí me va a atacar gente. Entonces vamos a darle PvP, vamos a darle PvP, hay que demostrar por qué zona play, por qué zona play manda, dijeron los demás. Pero bueno, ya, ok, ahí me faltó humildad chicos con esa frase cierta, no la vuelvo a decir. Se ha ido el Baryonix, gente, se ha ido el Baryonix, le hemos dado una dosis de frialdad, ahora sí, ¿eh? Ahí viene, no hermano, no hermanos, tengo demasiada insanidad, ahorita tengo demasiada insanidad. Entonces, o sea, siento que he mejorado, ¿eh? Demasiado en el PvP con los dinos. Creo que se va a ir el Bary, así que lo vamos a dejar que se vaya chicos y bueno, vamos a estar por esta zona un buen rato hasta crecer un poquito más. Y después de un rato ha llegado otro visitante, ha llegado un pollo que se ha caído para allá chicos, pero acá dejó a su amigo. Así que bueno, nos vamos a quedar por aquí, les dije, acá estaba el pollo, se los dije claramente. Entonces, son dos, ¿eh? Ojito, ojo chicos, el giro es muy bueno del Teri, ¿eh? De hecho me ha gustado. La manera del PvP es buena, así que bueno, está pasable para el PvP. Ojo, 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 o qué bueno que sea, ojalá se mate, ¿eh? Ojalá. Uy, se rompió el hueso durísimo, ¿eh? Le bajó casi la mitad de la vida. Bueno chicos, vamos a estar aquí a FK defendiendo esta montañita, por lo menos hasta crecer un poco más. Miren chicos, me he encontrado a unos suscriptores por acá, entonces yo creo que me voy a pegar con ellos, ¿no? Sería bueno, o sea, un Quetzal y dos... Ay, ¿cómo se llaman? ¿Dos Platiosaurus? Pues bueno, ¿eh? Qué genial, qué genial. Me he encontrado, al menos ya no estaré tan solo en este gameplay, así que vamos a avanzar con este pavo gigante que tengo. Hemos decidido venir al H4, chicos, y bueno, hay un Reds por acá que me está atacando, gente. Yo creo que sí me va a eliminar, ¿eh? Yo creo que sí me va a eliminar, pero igual pues hay que esquivarlo, chicos. Se queda el PvP, ya saben. Si saben que los van a eliminar y no tienen escapatoria, pues denle PvP, gente. Ni modo. Así que bueno, chicos, yo voy a estar girando, tratando de evadir sus golpes, aunque, gente, tengo muy poca vida. Es que el Teri sí está algo nerfeado de vida, ¿eh? El Teri debería tener más, pero bueno, chicos, hay que girar, hay que girar, gente, hay que girar, hay que girar, hay que girar. Vale, 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 vale. Ojo, chicos, ojo, ojo. Ojalá lo bajen, ¿eh? Ojalá lo bajen porque en serio, en serio, me va a regresar. Y pues tocaría volver a subirlo otra vez al Teri. Y sí, chicos, me va a bajar, gente. Estoy tratando de esquivar lo mejor que pueda, gente, pero no... Uy, chicos, me reventó huesos. Uy, no, 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 no. ¿Y me va a eliminar? Sí, ya, ya me eliminó, chicos. Hijo de toda. Uy, no, chicos, ¿eh? He vuelto, gente, pero no es el mismo Reds, ese es otro. Entonces, pues sí, lamentable, ¿no, gente? Lo que me ha pasado, chicos. Pero bueno, eso es parte de la bienvenida a un nuevo Dino. Casi siempre todos los jugadores buscan ese Dino para eliminarlo. No sé si le da placer o algo así, chicos, pero bueno. Nos vamos a alejar un poquito de aquí, gente. No vale la pena que hable por acá. Entonces, pues sí, nos vamos a alejar a otra zona más. Yo creo que a crecer, ¿va? Una de las cosas más geniales que me sucede cuando grabo gameplays es esto. Me encuentra gente, empieza a hablar conmigo. O sea, a veces junto hasta 10, 15 personas que me acompañan en el gameplay. Es genial, es genial. Pero obviamente, pues siempre está la rata por ahí atacando y, pues, tratando de molestar, ¿no? Pero, o sea, en general, en la mayoría de las veces, siempre la gente que se acerca a mí es para saludarme y cosas así. Entonces, es demasiado genial, pues, tener suscriptores en casi todos los servidores, ¿eh? La verdad que sí, sí, sí me gusta, sí me gusta eso. Ojo, 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 que hay un Kentro por aquí atacando. Ojo, chicos, ojo, ojo, es un Kentro que anda por aquí atacando. Ok, ya lo vi el Kentro, es ese Kentro, gente. Hay que alejarnos, ¿eh? Es que no puede ser posible que me vayan a volver a eliminar, chicos. Ojo, es un Kentro, gente, es uno color verde, es aquel, chicos, que está por allá. Vale, vamos a descansar un poquito aquí para subir un poco la vida, ¿vale? Que sí nos hace falta, gente. Es ese Kentro verde, ahorita lo vamos a eliminar. Uy, no, gente, que sí que molesta, ¿eh? Sí que molesta. Es como les digo, siempre que me encuentro una bola de suscriptores me empiezan a hablar bien, pero siempre hay un man que tiene un poquito de desorden. Y, pues, bueno, ya lo vimos, chicos. Hay que tratar de subir la vida, gente, que es lo que interesa. Ojo, ojo, aquí está otra vez, gente. No se la vamos a dejar fácil porque, bueno, ¿cómo me va a eliminar un Kentro? Es imposible, la verdad. Jamás en la vida me he eliminado un Kentro y no va a ser la primera vez, chicos. Sí que alejarnos, sí que alejarnos, sí que alejarnos. ¿Vale? Y es todo lo que puedo correr, ¿eh? No es que yo pueda correr más porque ya no se puede, chicos. Lo bueno es que traigo guardaespaldas, ¿eh? El Triceratops. Y no va al Kentro. Ok, ahí está el Kentro. Ojalá lo eliminen. Ojalá lo eliminen. Es que me están cubriendo todos a mí, pero no están atacando al Kentro. Ese es el detalle. Y creo que lo eliminaron, ¿no? ¿Dónde está? No lo veo. Ok, ahí hay un Reds. Ok, lo eliminaron. Perfecto, chicos. Tenían que eliminarse, ¿eh? Muchas gracias a estos chicos que atuaron de guardaespaldas. Vean esta cantidad de suscriptores que hay acá, gente. Increíble, la verdad, chicos. Se les agradece demasiado todo el apoyo que hay, ¿eh? Incluso tengo que sacar captura para subirlas a YouTube. Porque, en serio, es increíble todo el apoyo que tengo, la verdad. Y entonces, todos estos suscriptores que están aquí. Wow, chicos. Se les agradece mucho, ¿eh? O sea, me cuidan literalmente. Entonces, sí es genial, la verdad. Sí es genial. Aunque a veces se acercan a algunos suscriptores con Reds o con Espino. Y me dan incomodidades ese problema. Pero, fuera de todo, es genial el apoyo que tengo. A ver, chicos. Directo al grano. Tocó que me eliminaran. Lamentablemente, no voy a poner esa parte. Porque, bueno, es lo que buscan los haters, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, no voy a poner esa parte donde llegó un Reds. Y, bueno, me eliminó. Supuestamente era amigo, pero ya está. Apareció por este lado, ¿vale? Y, bueno, hemos visto un Zarco por acá. He peleado con él. Casi lo elimino con el Teri al 43%. Entonces, eso sí que es ventaja. Entonces, hay un Zarco allá en el río, ¿eh? Aquí le estoy diciendo a mi amigo que, bueno, me eliminó. Ok, ese es el Zarco, chicos. Lo dejé muy tocado al Zarco ese. Vamos, 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 vamos. Vean el Zarco cómo lo dejé, gente. En serio, lo dejé súper tocado ahorita. Lástima que no pude grabar porque todo fue muy rápido. Ya se va, chicos. Lo he dejado súper tocado, ¿eh? Me sorprendió que con el Teri casi lo papeo. Y ahora sí, chicos. Andamos con la realidad bien alterada, gente. Hemos visto un Reds adulto. Así que, bueno, lo vamos a correr de aquí, chicos. Tenemos que papearlo, gente. Ya saben, acá a mí me gusta papearlos. Y, bueno, vamos, vamos, vamos. Vamos, que llevo toda la oligada detrás de mí, ¿eh? Se pone bastante interesante cuando vienen todos los Dinos. Y es que es parte del salseo, chicos, ¿ok? Allá está el Reds. Yo espero poder llegar para poner mi aporte por ahí, ¿vale? Y, bueno, el Teri ya lo tengo al 56%. Tarda demasiado en crecer, chicos. Los 50 minutos. Ok, ahí está el Reds. A ver, a ver, a ver. Vamos a esperar a que se voltee. Es que si me meto me van a dar varios golpes, ¿eh? Porque somos demasiados. Vale, vamos, 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 vamos. Venga. Listo. Ok, mataron a uno, ¿eh? Al pack. Ok, aquí está, chicos. Perfecto. Lo han eliminado. Aquí nos vamos a quedar un ratito, gente. Y como no podía faltar en mi gameplay un PvP, chicos. Mi Teri a 77 contra un Pachi adulto, ¿vale? Vamos, vamos, vamos. Ya saben, ya saben, gente, que me encanta a mí el PvP. Entonces, bueno, vamos a usar la vieja maestra. Espaldear, 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 chicos. Me ha dado toda la espalda, gente. A ver, ocupo girarme bien aquí. Ok, ok, le estoy ganando, ¿eh? De hecho, sí le estoy ganando, gente. Sí le estoy ganando. Ok, y no quiero dar... ¡Uy, ojo! Uy, casi lo reviento, ¿eh? Pero bueno, chicos. Con el Teri al 77 hemos ganado, ¿eh? Muy buena, la verdad. Pero me ha roto 12 huesos. Espectacular. Pero me sorprende. Me sorprende que haya ganado el PvP. Y bueno, chicos. Vean todos los suscriptores que han llegado, gente. Es increíble, la verdad, chicos. Es increíble toda la cantidad de suscriptores. El apoyo que tengo gracias a todos ustedes. Y es que, bueno, vamos a crecer en un ritmo alarmante, ¿eh? Un ritmo acelerado en suscriptores aquí en el canal. Y bueno, vean esto, chicos. Donde servidor que entro, tengo al menos dos o tres suscriptores ahí jugando. La verdad que es increíble y se les agradece demasiado, ¿eh? Y bueno, ¿por qué no? Cerrar el gameplay. Ya casi tenemos el 100%. Lo mejor será cerrar el gameplay, este, poniendo un nido e invitando por lo menos a unos cuantos suscriptores. Que bueno, el Apex, pues ya lo eliminamos. Este, tuvimos PvP. Tuvimos algunos, algunas peleas por ahí, chicos. Entonces, sí, sí estuvo. La verdad que sí estuvo complicado crecer el Teri. Y la verdad, bueno, me eliminaron dos veces. Entonces, sí, sí fue algo complicado, ¿eh? Porque tampoco es que el Teri sea el mejor para PvP. Yo, no personal. Pero ahí vamos, chicos, ahí vamos. Y ya saben, lo prometido de duda. Vamos a poner... Bueno, ya tuvimos el nido, pero vamos a sacar un huevo ya. Vale, ya invitamos a alguien. Y bueno, vamos a esperar a que salga el otro, chicos. Nada más por agradecimiento. Me voy a quedar aquí esperando un poquito más para que esté el otro huevo y también invitar a más. Y bueno, chicos, aquí tenemos el otro huevo. Ya lo hemos activado. De hecho, se lo vamos a enviar a Gordusa, que es otro seguidor, la verdad que, pues, muy fiel al canal. Entonces, se lo vamos a enviar, chicos. Y yo hasta aquí cerraría, pues, más que nada el video, gente. Gracias por haberlo visto, chicos. En serio, se les agradezco infinitamente también el apoyo, gente. Y bueno, ya estamos por sortear nids dorados o monedas, ¿vale? Así que, bueno, yo me despido. Soy Alex Sazona Play, como me conozcas. Nos vemos en otro video. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te perdas de ninguno de ellos. Yo soy Alex y hasta la próxima. Chau, chau.